Muy buenas, ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a una nueva videoreacción en el Batmogli. Voy con el Batmogli vacilando por el barrio, como ya sabréis, o quizás no lo sabéis. Ha sido la final internacional de supremacía en Perú, donde la final ha sido Chuty contra Teorema. Como recordaréis, Chuty y Teorema se enfrentaron en la gol level de Argentina, dieron un batallón espectacular, otras veces se han enfrentado. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que ha pasado en esta final de supremacía. Hay muchísima gente que me ha dicho, Mogli es una videoreacción porque es espectacular, os prometo que no la he visto. Así que vamos a verla todos juntos. Como ya sabréis, el fuerte de mi canal no es hacer videoreacciones, de hecho, esta creo que es la tercera que hago. Así que quiero que me dejéis muchísimo apoyo si os ha gustado el vídeo, que dejéis un like y que dejéis un comentario, ¿vale? Dejadme los comentarios. Mogli, vete para tu casa. Mogli, haz más videoreacciones porque se te da bien, etc. Os voy a leer a todos los comentarios más ingeniosos y más guapos. Les voy a dejar un corazón. A todo el que yo le dé un corazón va a dejar de ser anónimo al instante. En plan, le doy al botón y pum, automáticamente ya no es anónimo. Suscribiros al canal, un, dos, tres, ya. Perfecto, ya estáis todos suscritos. Así que pasamos a ver Chuty contra Teorema. Dos muy buenas personas, mejores MC o al revés o como se diga. Pero vamos allá. ¡Uno, dale! Primero, muy agradecido. Me trataron muy bien y me dieron esta sorpresa. Pero hoy día soy el cazador y Chuty será mi presa. Mi familia y mis amigos sé que van a entender eso. Hoy día voy a salir campeón porque promesas son promesas. ¡Oh! Se piensa Teorema que ha venido de caza y solo te han puesto en la final contra Chuty como carnaza. ¡Oh! No. Y que la gente te grite no es que estén al 100%. Es que a los segundos puestos también se les trata bien. ¡Oh! Es que a los segundos puestos también se les trata bien. Te gritaron muy fuerte. ¿Lo acaban de hacer? ¡Oh! Hoy no vengo de caza, vengo de cacería. ¡Saludas al campeón de supremacía! Saludo al campeón de supremacía. Mis saludos los controlo. Y a día de hoy no tengo costumbre de hablar solo. Y si me han hecho un ruido es porque yo voy a ser bueno y si al segundo se le trata bien el ganador no va a ser menos. ¡Saludas al campeón de supremacía! El ganador no va a ser menos. Pero hoy día hasta final se la lleva el chileno. No hablas solo, hablas con tu amigo imaginario. Es el único que le ganarías adentro de este escenario. ¡Saludas al campeón de supremacía! Yo... hablo con mi amigo imaginario todos los días. ¿Mi amigo imaginario rapea mal o es cosa mía? ¡Saludas al campeón de supremacía! No gana un chileno, entérate Parguela. Gana Chuti a Torema. Los países están fuera. Los países están fuera. Deja que lo promedie. El país está fuera y yo vengo fuera de serie. Rapea mal tu amigo imaginario acá en Perú. ¿Cómo va a rapear bien si eso se lo enseñaste tú? ¡Tío puta! Es un fuera de serie. Eso no me parece inédito. Pues rapeando tan mal con tramitas que he dado sin créditos. ¡Tiempo, tiempo! ¿Quedan dos? Ya está, ya está. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Espera, 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 espera. Tranquilos, tranquilos. ¡Uf! El presentador quería ver si tu vida incrementa. Pero no te ha salido bien. La gente se ha dado cuenta. Me parece muy raro que hayan comenzado a cappella. Son batallas guapas porque ya se han enfrentado varias veces y son como la revancha de la revancha. Vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que empieza Chuty. 4x4. 4x4. ¿Cómo? 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 Te llamas Teorema. El nombre es muy eficiente. Pero conmigo esté o remando a contracorriente. Remando a contracorriente. La primera preparada. Cosas que me dicen siempre. Te equivocaste. Por favor, pido que lo perdonen. Él también se dio cuenta que no tenías opciones. No tenías opciones, pero ¿qué me va a contar? Pero mira cómo se ha puesto a llorar. A ver quién me salva. ¿Quién puedo encontrar? El jurado está allí, te equivocaste de lugar El jurado está ahí, yo me equivoqué de lugar Nunca me he equivocado, pues estoy en la final Estoy a punto de quitarte el puerto por el que luchaste Chuty, andate, felicitaciones, te esforzaste Claro que sí, me esforcé, por eso vine Y al final lo conseguí Por eso olvida mi nombre en este día Ya no soy Chuty, soy el campeón de supremacía El campeón de supremacía La dije dos patrones antes, esa estaba repetida Pero ya se espera de Chuty en este día Repitiendo patrones, una porquería ¿Qué me dices tú, cabrón? Con mi flow, ven como te doy un palizón ¿Ves ese objeto que estás entre las piernas, bro? Lo puedes ver tú, pero me lo llevo yo Lo puedes ver tú, pero te lo llevas tú Eso lo va a decidir la gente de Perú Él dice que se lo va a llevar Esa mierda no es verdad Tienes que poner el doble de huevo y el doble de capacidad Tiempo, tiempo Vale, no ha sido quizás una ronda espectacular He visto a Chuty quizás un poco más seguro A la hora de rapear y ejecutar las rimas Y vamos a ver qué es lo que nos depara ahora Lo siento, fórmate la región del Bío Bío Haciendo rima buena, el Chuty siente frío Le piden doble tempo y le dejo a lo frío Después lo mato en su juego, ahora lo mato en el mío Dentro de ese mío, pero tú eres lamentable Te he ganado dos rondas de las tres, compadre Así que para que lo entiendas lamentable Ya perdiste, Concha Tumare Ya perdiste, Concha Tumare Esa rima, en realidad, no te sale Así es como se desarrolla Dice groserías de mi país ¡Cállate, gilipollas! Mira, sabes que ahora mismo ya lo mato Papá, papá, sabe cómo contigo ya no hay más contrato Aquí está el campeonato Es un terreno, lo gano, en el mío lo remato Dice que tiene el campeonato Yo creo que no, porque es demasiado novato Él grita todas sus palabras Pero no puede hacer nada Cuando mi alma de guerrero está en calma Pero sabes que yo soy de los mejores ¿Cómo piensas que a mi Wala nunca se ha estado en la pole? Te has puesto hasta Kami porque eres de los mejores Pero ya he venido yo para sacarte los colores Para sacarte los colores Teorema tira frase Mira como Chuty rima Mira como tiene compases Mira como Teorema Aquí tira frase Esa puta mierda Y a cualquiera la hace Entonces verás que yo ya tengo la destreza Mira como con el doble tiempo empieza Hace doble tiempo para ser de ralalesa Y es que no conoce a Dios A cualquiera santo le reza ¡Es que no conoce a Dios! A cualquiera santo le reza ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Pero Miquel! Se me hace raro de que hayan dicho tiempo Cuando quedan todavía 4 o 5 segundos He visto a Chuty por encima ahora Lo estoy viendo muy muy seguro Haciendo estructura, haciendo flow Dando mensaje, espectacular Una ronda más No, no, Chuty ahora mismo increíble Esta es la típica instrumental En donde Chuty se siente a gusto al 100% Así que vamos a ver qué es lo que hace Una réplica sorpresa Nos toca rapear Réplica sorpresa Nos vuelven a soltar Las vais a dar Hasta que me gane el chaval Pues os podéis ir rindiendo Que eso no va a pasar Las vas a dar Hasta que me gane el chaval Competencia de rapear Ya te pusiste a llorar Le ponen el doble tempo Pa' que el niñito gane Hoy me siento un villano Pues voy a tumbar sus planes Mira quién ha sumido Mira cómo ya está vencido Mira cómo mató en el partido Mira cómo tú eres un crecido No me gusta esta réplica de sobreamigo Porque yo no hago leña del árbol que está caído Porque él no hace letras del hat porque está caído Pero llégate, golema y no se cae Lo distrae, simplemente yo tengo la rae Porque ahora se cae en su estilo Dices que yo soy un árbol caído Tu victoria en esta batalla sería como un árbol sorbido Mira cómo no tiene las condiciones Así que conmigo, amigo Será mejor que abandone Porque no tiene suposiciones Ni tampoco las raciones Mira cómo se ha venido con los campeones De Jorema, te recomiendo que abandones Ha pasado un año Y sigue perdiendo con sus pulmones Llegate Jorema haciendo rimas con estilo Mira cómo huele el peligro Y ahora yo lo afilo Llegate Jorema como Hellraver Cañetino Un segundo Y ahora respiro Lo domino Tranquilo Con estilo Con vino Si esperate Esto Son mis colmillos Esta es mi habilidad Y hasta mucha claridad Tu mucha velocidad Pero poco contenido Brutal para finalizar Jorema haciendo una estructura ahí brutal Su doble tempo Super activo Me ha hecho gracia lo de los pulmones Porque cuando Jorema estuvo en el Van Mowgli Jorema comentó que le rayó muchísimo Que Chuty en aquella batalla Le dijese que no le podía ganar a sus pulmones Como le iba a ganar a él Incluso Jorema dijo que iba a dejar de fumar Porque le rayó tanto eso que le dijo Chuty Que era una verdad tan grande que nunca le habían dicho Entonces me ha hecho mucha gracia Que Chuty se lo vuelva a repetir Porque yo sé que Que a Jorema Como que le impactó que Chuty en la otra batalla Creo que fue en la Gold Level Le dijera esa frase Y le hizo pensar y recapacitar Sobre el tema de fumar Y lo dejó Vamos a ver Sé que ha ganado Chuty Porque lo he visto por todos lados Pero no había visto la batalla Así que no voy a poner cara de A ver quién va a ganar Porque es que ya lo sé Además el vídeo está acabando Está muy muy guapa la batalla La típica final Ahí está Chuty Me alegro poner muchísimo la verdad Porque cada vez que un MC sale fuera de su país No está en su público No sabe cómo va a reaccionar el público No sabe cómo se va a sentir en el escenario Etcétera Así que nada He visto a un Chuty muy fuerte He visto a Jorema plantando cara Pero es que cuando Chuty está en ese modo Dios Como se dice Es muy complicado ganarle Porque empieza a hacer flow Empieza a hacer estructura Te responde Te lleva a su terreno Y es muy muy complicado la verdad Yo creo que el único que le puede ganar En ese estado soy yo La verdad Yo le hago menos flow ahí Chuty tú tienes menos flow que... Y ya me lo cargo Nada que broma gente Si os ha gustado este vídeo Os pido que os suscribáis Todos a la de 3 1, 2, 3 Ya estáis todos suscritos Habéis dejado ese anónimo Y nos vemos en el próximo vídeo familia Voy con el Pamogli vacilando por el barrio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!